Minar criptomonedas es una de las actividades más interesantes hoy en día. Es una nueva propuesta que nos ofrecen las criptos y que nos puede generar un negocio muy pero muy rentable a mediano y largo plazo. ¿Te interesa saber más? ¿Querés saber cómo entrar en este negocio? Quédate hasta el final y no te olvides de suscribirte al canal o de otra comunidad privada de YouTube y visitarnos en www.emplandelsimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a hacer de mucha utilidad para tu negocio. Y si querés aprender más de inversiones, negocios y finanzas personales, visitarnos en www.academiasimple.com Hoy te voy a estar recomendando el curso de criptomonedas para principiantes, un curso ideal para que aprendas a invertir en este activo desde cero. Te voy a estar dejando un link con un descuento especial acá abajo en la descripción. Ahora sí, empecemos con el tema del día. ¿Qué es minar? Antes de hablar de webs sobre minerías y de las alternativas que tenemos en el mercado para comenzar en este negocio, tenemos que saber qué es minar. En términos muy simples, minar es el conjunto de procesos necesarios para validar y procesar las transacciones de una criptomoneda, en particular, que se ejecute sobre la red blockchain. La minería de criptomonedas es el proceso de resolución de un problema mediante equipos informáticos, es decir, computadoras. Cada computadora se llama nodo y cada uno de esos nodos tiene cierta potencia que aporta a la resolución de los problemas matemáticos. Hoy me quiero enfocar en un tipo particular de minería y esta es la minería en la nube. ¿Qué es el Cloud Minding o minería en la nube? La minería de criptomonedas en la nube en particular es un procedimiento que se realiza a través del uso de un centro de datos remoto con poder de procesamiento compartido y ahí la clave. Como tal, le permite a cualquiera minar, por ejemplo, Bitcoin o cualquier otra criptomoneda sin la necesidad de poseer o mantener un hardware de minado. Básicamente, la minería en la nube permite a las personas invertir algo de dinero en una empresa que posee equipos de minería. La compañía calcula la cantidad de poder de hash que el usuario ha aportado a través de su inversión y les pagan con una cierta cantidad de criptomonedas que logran extraer. El dinero recaudado es utilizado para el mantenimiento de los equipos y también para hacer nuevas inversiones, por lo que es una forma de financiación para la empresa en sí. Es una excelente alternativa para obtener ingresos de la minería, pero sin comprar equipos ni correr tantos riesgos. Hay que tener en cuenta que para minar necesitamos hoy en día una granja de minería que pueda hacerle frente a la competencia, lo cual eso implica mucha pero mucha inversión en equipos, en conocimientos y demás cuestiones vinculadas a la minería. Por lo que el negocio físico puede ser una gran apuesta si no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Con la minería en la nube podemos empezar con mucho menos capital y obtener ganancias a través de la colaboración con otros inversores. Y lo único que necesitamos es abrir una cuenta, fondearla y elegir alguna de las alternativas de minado que ofrece la empresa en particular. Así de sencillo, la empresa se encarga de todo lo demás. ¿Cuál es el riesgo de la minería en la nube? Se sabe que la minería es rentable, al menos a mediano plazo, por lo que desde el lado de la inversión en criptomonedas no habría problema, entre comillas. Lo más importante acá es la empresa en sí, es decir, la empresa que se encuentra atrás del proceso de minado. Primero que nada tenemos que hacer un análisis en profundidad de la empresa para determinar si es o no una estafa la empresa en sí. En la actualidad están surgiendo muchas pero muchas empresas de minería en la nube que son directamente una estafa, están hechas para estafar a la gente. Solo quieren dinero, por lo que lo acumulan, pagan un poco a algunas personas, simulan que están minando y al rato desaparecen. Los usuarios caen cegados por la avaricia lógicamente y el desconocimiento. Les ofrecen ganancias imposibles de obtener e ilógicas para los que saben del tema. La gran mayoría son esquemas poncis que se centran más en meter gente que en minar. Así que mucho pero mucho cuidado. Entonces, lo primordial es no caer en una de esas estafas y trabajar con empresas serias que ya tengan cierto tiempo en el mercado y una buena opinión por parte de los usuarios. Si la empresa es muy pero muy nueva, mejor dejarla de lado. Otra cuestión que hay que analizar si determinamos que la empresa es real es qué tan buena es su administración. Si bien no es un problema tan grave si partimos de la base que la empresa es real, no todas las empresas se administran igual ni todas tienen los mismos rendimientos. Hay que tratar de elegir aquellas que se tomen esto muy en serio y que realmente sean transparentes con la administración del negocio, principalmente con los rendimientos de los equipos. También, dentro de este punto, un minero no solo espera buenas ganancias, sino constancia y renovación. Con renovación me refiero a que se agreguen más equipos, más infraestructura y también más tipos de criptomonedas a la empresa. Lógicamente, esto depende del perfil de cada inversor, pero es interesante que la empresa no se estanque y crezca. Una pregunta muy frecuente entre los que están iniciando en este mundo es si los resultados son inmediatos. Y la respuesta es no. Este tipo de inversión es a mínimo 6 meses. Cuando uno se mete en la minería, tienen que entender que esto no es trading. Acá estamos ante una empresa de minería que ofrece una especie de servicio y su patrón es la blockchain de la cripto elegida. Hay criptos que son más rentables para minar, otras no tanto. Todo va a depender del tiempo y de la empresa. Entonces, no podemos pretender que las empresas sean rentables en un mes, cuando hoy el promedio de la industria está cerca de un año. Es decir, ponen el capital y tardan un año en recuperar la inversión, incluido el mantenimiento. Por lo que recién ahí se comienzan a ver las primeras ganancias. Si bien esto no se traslada en su totalidad al pequeño inversor, quien no tiene que esperar tanto, dado que la empresa tiene cierta trayectoria. Si es cierto que tenemos que ver esto como un negocio de como mínimo mediano plazo. Si vas muy pero muy en serio, te diría que lo pienses como un negocio de al menos 2 años. Otro factor que también juega acá en la temporalidad es la criptomoneda que elija la empresa para minar. Esto es clave. También tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de elegir la empresa con la cual vamos a trabajar. De ahí lo que te comentaba de que la empresa tiene que estar continuamente innovando y continuamente viendo cuáles son las criptomonedas con las cuales puede obtener mejores rendimientos para el inversor e ir agregándolas a su cartera. ¿Cuáles son las mejores páginas para invertir en minería hoy? Si bien es cierto que hay que darle seguimiento constante a estas empresas porque puede pasar cualquier cosa, te quiero dejar un listado de las más interesantes hoy y que menos problemas han tenido para que puedas experimentar un poco en este mundo. Te voy a dejar 3 plataformas muy pero muy interesantes para minería en la nube. Número 1. Genesis Mining. Fundada allá por 2013, Genesis Mining es probablemente el principal proveedor mundial de potencia de hash hospedada para el Bitcoin y algunas altcoins incluyendo por ejemplo Ethereum, Dash, Litecoin, Monero y Zcash. Lo más destacado de esta plataforma es que permite minar varias criptomonedas al mismo tiempo, evitándole así a los usuarios la necesidad de tener que andar eligiendo qué moneda prefieren minar. Esto es muy importante y es muy interesante. Otra cuestión es que tienen sus propios equipos de minado. Número 2. Hashflare. Desde que empezara allá a funcionar por 2015 en Estonia, el servicio de minería en la nube de Hashflare se ha convertido en uno de los mayores proveedores de potencia computacional para la minería de Bitcoin, Litecoin, Ethereum y alguna que otra criptomoneda. La empresa afirma haber prestado sus servicios a más de 2,5 millones de usuarios. Se podría decir que es un tipo de servicio híbrido que no depende completamente de otros como por ejemplo NiceHash, pero tampoco realiza la minería con su propio hardware como Genesis Mining. Es una alternativa interesante para aquellos que buscan una empresa que tiene mucha colaboración con otras y ciertas cuestiones independientes. Número 3. Hashnet. Hashnet es una plataforma de hashing en la nube que está respaldada por hardware que permite a los usuarios participar en la minería sin la necesidad de mantener ninguno de estos equipos. Hashnet es operado por Bitmain, el fabricante de los mineros Ant Miner. Actualmente, ya que estamos, Hashnet ofrece más de 600 Ant Miner S7 en alquiler. Cuenta con más de 400.000 usuarios en todo el mundo y tiene una particularidad muy interesante. Y es que en Hashnet los usuarios pueden comprar o vender libremente Hashrate en su propio mercado. Una plataforma muy pero muy interesante que no podés perder de vista. Y hasta acá el video del día. Espero que te haya servido para entender un poquito más qué es la minería en general y qué es la minería en la nube específicamente y que puedas visualizar algunas de estas empresas para intentar comenzar a entrar en este mundo. Ahora te pregunto, ¿qué empresa de minería en la nube recomendarías? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si querés aprender más de inversiones, visitanos en www.academiasimple.com Hoy te estuve recomendando el curso de criptomonedas para principiantes. Un curso ideal para que aprendas a invertir en este activo desde cero. Incluye certificado, es 100% online y podés hacer todas las consultas que quieras al profesor. Te voy a estar dejando un link con un descuento especial acá abajo en la descripción de este video. Y si tenés un emprendimiento y lo querés llevar al siguiente nivel, visitanos en www.emprendersimple.com porque tenemos un montón de herramientas que te van a ser de mucha utilidad para tu negocio. Como por ejemplo, el diseño de página web. Seguinos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.